Vamos a entrar en esta iglesia de aquí. Estamos muy cerca de donde hemos venido, el Deadman's Corner. Y bueno, es realmente famosa porque allí, no sé si lo veis, ¿dónde están las banderas? Se hicieron una foto de la compañía Easy, que sale en la serie, lo reencarnan muy bien. Y venga, vamos a meternos para que veáis un poco. Bueno, lo primero que me llama la atención es que no hay nadie en ningún lado, cosa que es guapísima. Y después, bueno, que aquí está la iglesia completamente a nuestra merced, digamos. Pero es que no hay nadie y hay nadie vigilando ni nada. Obviamente, eso dice mucho de una población, ¿no? Con la seguridad que hay y la confianza. Y mola un mogollón. Me meto por aquí el silencio absoluto. Y bueno, lo pongo porque, pues como tantas iglesias, aquí esto serviría de refugio, en alguna que otra noche, para dormir, cuando estuvieron con la operación. Esta torre, bueno, que estaría aquí, todo el crucero, se la cargaron. Se la cargaron desde la artillería naval, porque vieron que era un sitio privilegiado de observación para los alemanes, y se la cargaron. Pegaron cuatro tiros desde Utah, que es la playa que está más cerca, y se la ventilaron. Venga, nos vamos fuera. Y estoy buscando un museo de las Gestapo, que creo que es en eso, un museo de las Gestapo. Mejor dicho, se reunía a las Gestapo para, bueno, donde tenía su cuartel general, aquí en esta población, servicio de inteligencia. Y... no lo encuentro. Y si es... no, es que eso puede ser una casa particular. Pero de luego se está por aquí. Está formado. Que es lo que digo, bueno, es que está todo desierto, es que no hay nadie por las calles. Y eso que es verano, vamos, este en invierno tienen sed a muerte. Bueno, la muerte ya fue, ¿no? Pero que tienen ese... esto, pfff, que triste. Mira que bonito. Ese duro, eso. Aquí viví. Os voy a enseñar algo. Bueno, estamos aquí en la iglesia, nos movemos un poquito. Y aquí... está una típica casa. No hemos metido millones de veces en los juegos. Mira, vamos por aquí por el túnel. Y flipad. Y es que, bueno, es que aquí se ve lo consigo que está todo en la ambientación. Es que es brutal, es que me van a salir ahí... Batallón, vamos a ir. Bueno, esto es un hotel. O sea, que si... Si os gusta un sitio idílico y... pues eso. Sentiros 100% dentro de un juego. De la Segunda Guerra Mundial. Lo podéis pillar. Vamos a salir. Y vamos a... Ver el nombre del hotel por sí. Os mola. Ya te digo, mira dónde estás. Es que está al lado de... De la iglesia. Un paisaje idílico. Va a venir por aquí un pancer dentro de un poco que nos va a pegar... Un leñazo. A ver aquí. Bueno. Eso es porque... Sí, en un hotel. Pero no me dice... No me dice cuál es. El número 18. El número 20. En... Bueno. Imagino que en Google Maps. Fácilmente... Averiguable. Eso es al lado de la iglesia. De Saint-Marie-Lau. Creo que se llama... El pueblo. Que no estoy seguro. Pero bueno. Como ya comentaba antes. Dónde se hicieron la foto aquí. Los mendes estos de la Isi. Y es bastante... No debe ser muy complicado de... De encontrarlo. Ya sabido. En este... Es el mismo sitio donde está el Dead Ben's Corner. Que es el... Museo que hemos estado antes. Que es el único que... Conserva... Cosas alemanas. Venga. Voy a... Sigo con lo mío. Sigo con lo mío.